Este sábado 21 de diciembre, Roger compartirá su cocina con un invitado muy especial. El día de hoy tenemos a Flavio Solórzano. Flavio, adelante por favor. Roger, gracias. Gracias por la invitación. Vas a hacer el día de hoy un pepeán de cuy. Yo voy a hacer un cuy al estilo Nikkei. Como Nikkei. Segunda temporada. 2 pm hora este, 11 a.m. hora pacífico. Por Sur Perú. ¡Buenazo!